¡Muy buenas noches de sábado! Así que lo vamos a subir mañana porque si no yo es que no puedo con la vida me dan las 3 de la madrugada montando y viví así que nada que hacer si se están preguntando dónde están ahora es una cocina sí sí porque porque fuera hace un frío que pela ya así que vamos a hacernos hoy un este mejor escenario un mejor luz más calentito y qué canal te emite desde la cocina ninguno eso lo vas a encontrar sólo calanes de cocina sólo calanes sólo calanes de cocina así que chicos estos son los medios que tenemos tenemos luego diréis y así que después de esta amable presentación sin nada de resquemor hacia ciertos comentarios que ha habido en vídeos anteriores continuamos con el... es que me voy a morder la lengua sí 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 guagua guagua me voy a morder la lengua de la cantidad de subnormales que hay por el mundo around the world pero... trotón mejor me callo vale hay de todo en todas partes hay de todo en la viña del señor de todo en la viña del señor total que nos traemos en la ferte que ha estrenado nuevo disco está trayendo muchas cositas entre ellas canciones en inglés igual estamos pensando ya en el mercado norteamericano puede ser puede ser pero antes que no cantar en inglés y... ¡Pum! tómate más en inglés y... el de... estás cantando la boca estás cantando la boca y nos traía la semana pasada la Osaacán bueno, hace dos semanas hace dos semanas con... estrenando el disco 1940 bueno, todavía no sale el disco todavía no sale o ya salió hay un par de singles estamos hablando ha sacado singles ha sacado singles y tenemos en este disco de 1940 Carmen 1940 o Carmen 1940 o Carmen 1940 o Carmen 1940 como lo queráis llamar ¡Ay! 1940 ¡Ay! ¡Y! 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 Bueno total que os vamos a dejar con este algo es mejor igual que en nuestra cocina o sea algo es mejor algo es mejor algo es mejor vendrá vendrá seguro que sí así que nos vamos con este tema sí, porque nos hemos alargado mogollón caleta como siempre así que bueno pero por eso está la barra esta de estado sabes que si quieres si quieres le das like la campanita te suscribes y si no pasas la barra de estado y te vas directamente a darle si te alargas como y te enrollas como una porciera dale a la campanita like y te suscribes exacto vamos con algo mejor ya estamos de vuelta así que no se ve la cara y nada ya estamos de vuelta así que nos vemos infinitamente si vosotros nos veis infinitamente le deis like, suscribís y demás habrá cortes tal vez por el tema de copyright eh... aguantarse lo que hay si no lo veis en la página oficial que no hay problema ninguno nosotros lo vamos a ver bien al lío sexo bajo el bello abril siento en unas pocas curvas baila en el volante baila no te sigo a donde vayas 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 algo en mi cambio no te sigo a donde vayas o sea que no vayas es muy happy es muy happy o sea que no vayas es de abril tu perfil es tan hermoso autopista de ciudad un beso en Malifu algo en mi cambio algo es mejor nada como tú y yo algo en mi cambio algo que vende algo en mi cambio algo en mi cambio Algo En tu y yo Nos vamos a las conclusiones Algo en mi cambió Ay la mano youtuber Eso sí que nunca cambia Que bonito Que happy Cómo se nota esa maternidad Está súper guapa El vestuario Se le ve súper feliz Vestuario fantasía Y bueno Ahora recuerdo muchos comentarios Del grupo de whatsapp Que tenemos De tu mayor Que comentaban Que si tenía o no Algo que ver En su embarazo Con esos dos personajes Esos dos Desdobles de ella En el coche Yo para mí no Para mí no O sea La letra sí La letra sí Hombre La letra es que habla De su embarazo De que algo en ella cambió Que hay algo en su interior De tu y yo Exacto El embarazo existe Está claro Pero yo creo que los personajes Ya cada uno Que luego en los comentarios Deis vuestra opinión No lo dejáis Para mí Los personajes son Como su Ella interna O sea como Su ella loca Su ella más torpona Que se le cae la bandeja Como que Todo fluye Esas como Todo muy Pero ya De ahí a decir Que hemos escuchado Eso es porque Van a ser gemelos Mira No lo sé Por fisiología O sea por su Su físico Y su tripa Ella Coño que yo he tenido Mellizos De aceptar Me te voy a poder Sí igual de ahí sí Puedo dar De música no Mira de música no No música yo soy Especa música A mí me gusta o no me gusta De música no Pero de tener mellizos Algo sabemos Sí Y es que Es verdad que Yo recuerdo O sea el embarazo Que la tripa era Yo tenía No sé Tenía a lo mejor Cinco Cuatro meses y medio Cinco meses de embarazo Y todos me preguntaban Si ya estaba a punto De nacer el niño Y es que estaba En la mitad del embarazo Y no subía En ese momento No había subido Tanto peso Pero tenía una barriga Una tripa enorme Ahora Entonces Yo no creo Yo no creo Lo que pasa es que La tripa sería de grande Amor Porque Amor es muy delgadita Amor no sé Que tan alta Pero es que Hay mucha gente No es que tiene una tripa Pero creo que Es que Amor es así Es verdad que también Es verdad Pero no es pequeña O sea yo no creo Que sea una Que sea menudita O sea que sea bajita Los que habéis Hasta a su lado Como es Es más alta Es más bajita Ya miraré luego Luego miramos No pero Pero yo sí Noto que es muy delgadita O sea que Sí es chiquita Cuerpo mujer No cuerpo de niña Cuerpo de mujer Mujer chiquera Pero súper delgada Entonces bueno Obviamente pues En cuanto la tripa ha salido En cuanto Ella ha podido decir Contar este secreto Y que todo está yendo bien Pues obviamente Es verdad que como que El cuerpo se relaja Como que Exactamente Como que pum Sale al estilo todo Dicho esto Y dicho esto No que también tripa Sí podría ser Pero no lo creo Ahora ¿Por qué no lo creo? Porque Joder Cuando tú te haces La primera ecografía Ya lo sabes Lo sabes Se sabe Se sabe Desde el primer momento Se sabe Y si vienen dos Sí Así que Ahora que a lo mejor Lo que me ha tenido Es secreto Para que sea una amiga Y me va a sorpresa Pues también puede ser Pues también puede ser Ya mirando y observando La tripa Mantenedos al Loreto Y nos lo vais contando también Vosotros A lo ves ahí Pero me encanta Es súper happy la canción Se nota el cambio El estado mental El estado mental Se nota que es Otro rollo Completamente independiente Que es otro Menos atormentado O sea Es amonto Sí por eso Porque ya también Se encuentra un estado Menos atormentado Exacto Ha encontrado Su compañero de viaje Su compañero de vida Da gusto verla bien El papá De su futuro Niño o niña Te digo Que da gusto Verla bien Exactamente Es como un relajo Exactamente Ya ha soltado Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Y estoy deseando Escuchar La canción de Good Boy Sí Esa para el próximo react Es que le tengo unas ganas Sí Nada más que porque No la he querido escuchar Sé que En el grupo de Whatsapp Me la han puesto Porque es verdad Que hizo un directo Muy cortito Hace un par de días atrás Donde la cantó Y la han colgado En la fe de Chile Y la han colgado En un montón Pero es que Me estoy aguantando Porque obviamente Estos reacts son así O sea Yo Sí me considero fan Pero no soy una Súper mega Hiper fanática Y tengo que estar escuchando Tengo que verlo Y tengo que verlo No No A mí me gusta A mí me gusta La reacción espontánea Me gusta Que sea una reacción ¿Vale? Sí Una reacción O sea Lo que es Es mi opinión Lo que es una reacción Entonces claro Si ya veo la canción Ya la escucho Y ya la La tengo ya en la cabeza Pues obviamente Ya me pierde la espontaneidad Me pierde la naturalidad Entonces prefiero Que me tachen De que no soy fan Vale Perfecto Digan lo que quieran Pero yo no la voy a ver ¿De acuerdo? De acuerdo Así que Y tampoco voy a opinar De los instrumentos No sé qué Y el compás Me encanta Esta canción A mí me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo Tiene buen ritmito Algo ligerito Es como Sí Exactamente Además yo creo que ahora Ahora que en Sudamérica Van para el veranete Es como que Es como súper happy Todo muy happy Que sabes Siempre como que te pegan Ese tipo de temas Muy bien Me ha gustado Cuéntenos Cuéntenos Su opinión Les ha gustado No les ha gustado Y qué opinan De ese embarazo Y qué opinan De ese embarazo Vendrá uno Vendrá dos Estamos preparando Una cosita Estamos preparando Una cosita Que me he hecho yo Unos Con los fans Yo no me la he hecho Porque en mi caso Va a ser fácil hacerlo Con los Con los fans Bueno Yo he ayudado A la producción Bueno 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 Ya veréis Igual lo pongo Hasta de portada De algo No sé En Instagram No sé Ya me quiero Me voy gustando También Seguidnos en Instagram Seguidnos Wherever También en TikTok Es verdad El pelato El pelatito Chicos Nos vemos en el que viene Os queremos mucho Muchísimo Besitos Una semana y viene En dos semanas Para todos Cuando sea Para Elvita Que le vaya muy bien En su feria Eso es Vamos Que tenía su stand Ahí A nuestra Mirtita Que se nos cubre La frente Ese golpe gigante A Maglita Con sorprendimiento Que he visto He visto Que he tenido que hacer Y le dice Que cosas de estas Bueno Pero que he visto Una cosa En tu Instagram Que a mí me ha encantado A mí me ha encantado A todo el mundo Que hace mucho Cuando la vemos A nuestro Edu Madrid A Mirna A Mirna A Nancy A Patricio Palma Alcá A Fernando A Fernando A César A César A nuestra querida Cami Enhorabuena A Nuestra carísima Cami Por ese pase de semifinales Estamos ya en semifinales Vamos A César A Boris A Cristian A Cristian A Nico Fuerza Nico Que esa predicación Va súper bien Y a todos nuestros queridos amigos Recordados Y súper queridos A Oscar Ya tú sabes Exactamente Así que oye Un abrazo enorme Mucho, 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 mucho Amor Por favor Fíjense Cuidando Por favor Que este bicho de mierda Todavía está entre nosotros Y no se va a ir tan fácil Y está Está viendo repuntos de casos En Chile Que lo hemos visto Entonces por favor Cuídense mucho Sí Y sobre todo Quédense Quédense mucho Háblen Comuníquense Quédense mucho Pero siempre con distancia Con mascarilla Y no se chupan cuellos En fin Ese tipo de cosas Eso Ni chupar cuellos Ni barandillas Ni barandillas No, no, no Paren el hueveo Exactamente Así que Un besazo enorme Y nos vemos en el próximo Un corazón gigante Y nos vemos en el próximo Que seguro que algo es mejor Es que Es que lo traigo Venga, adiós Lo dejamos aquí Chao, chao Y un besote para ti Besi Que luego me dices Que se me olvida Así que me he acordado Antes de editar Besito Chao Hola Soy un sogo chinote Soy chileno Cotu Mira Han vendido mi casa Digo tus amigos Porque Bolsa superior Bolsa superior Todos Tenemos un sitio Guau, guau Y quiero Y tienes un montón de No lo peces No lo peces No lo peces No lo peces Gracias.